cuando visitamos buenos aires la capital argentina en 2014 entrevistamos a marisa una noble mujer que cargaba profundas heridas emocionales que la llevaron a padecer ataques de pánico y mucha angustia cansada de sufrir ya no podía soportar ese dolor y llegó a pensar que no valía la pena continuar viviendo una chica de acá abajo matrimonio de que vi en el primer piso es cristiano yo sufría de ataques de pánico de depresión y un día estaba limpiando acá acá en casa sentí me sentí me empecé a sentir mal 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 como muy nerviosa como con miedo como si el diablo estuviera acá en casa y hacía mucho que no me agarraba tan fuerte un ataque de pánico entonces bajé y le pedí a este matrimonio que oraran conmigo estaba cansada de llorar estaba cansada de sufrir estaba cansada de estar encerrada de tener que salir y depender de una pastilla yo estaba con tratamiento médico psiquiatras y psicólogos hacía años ya terminamos de hacer la oración vine para acá para casa me fui al dormitorio me arrodillé y oré oré y le dije señor basta no quiero más quiero más sufrir no quiero más no quiero estar más mal un día estaba en casa y se me ocurrió poner la radio y empecé visto cuando empezás a buscar así el dial y justo encontré una radio que pasan una canción no me acuerdo de un coro o algo así y justo estaba el pastor gonzález la semana especial de ángeles de esperanza y las palabras que él decía era como yo estaba sentada en la computadora y era como que él hablaba y era como un punto que iba en directo acá y él hablaba y yo lloraba lloraba lo estaba escuchando con los auriculares y cada cosa que él decía era como si me estuviera hablando a mí yo ya había decidido quitarme la vida a todo esto yo ya había hablado con el señor y le había dicho que yo hasta acá llegaba mi mamá murió la noche de mi cumpleaños entonces yo decidí morirme el día que murió mi mamá el 11 de diciembre mi hermano vivía acá conmigo en ese tiempo entonces yo iba a esperar hasta que él se fuera a trabajar cuando él se fuera yo iba a ser lo que tenía que ser esa fecha ya estaba marcada yo no se lo había comentado a nadie 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 todos los días escuchaba la radio pero más que nada la noche le escuchaba y después siendo para el trabajo me pongo a escuchar así la radio a la mañana y un día yo estaba en el dormitorio siempre con las persianas cerradas las ventanas estaban con un plástico negro entraba al bus yo escuchaba la radio ahí un día el indijo salí afuera sacate los zapatos pisa el pasto y yo abrí la ventana y si era un re lindo día yo dije no lo puedo hacer yo no lo puedo hacer no lo puedo hacer me arrodillé hice una oración y dije jesús yo voy a salir yo voy a salir a caminar quédate al lado mío llevé la radio me puse los audiculares y cuando me quise dar cuenta no tenía temblores no tenía sudor no tenía taquicardia no tenía nada sentí de verdad de verdad de verdad que jesús estaba acá al lado mío sentía una paz una tranquilidad le dije señor acá estoy vos me trajiste al mundo y vas a decidir cuando me vaya si yo tengo que cumplir alguna misión algún propósito me voy a quedar me voy a quedar y lo voy a hacer estoy a tu entera disposición lloré creo que esa oración habrá durado no sé dos horas tres horas salí todo el tiempo con él y ahí fue cuando cuando dije bueno vuelvo vuelvo verdaderamente vuelvo a tus pies vuelvo a hacer tu voluntad vuelvo vuelvo solamente para hacer tu voluntad y ahora soy una persona feliz a leer y yo soy una una promotora de la nuevo tiempo seis años pasaron de esta entrevista entramos en contacto con marisa recientemente y qué alegría fue descubrir que su sonrisa continúa intacta dios le dio sentido a su vida a través de los mensajes de radio nuevo tiempo marisa entregó su corazón a jesús y gracias a la comunidad que conoció a través de la emisora y de la iglesia donde se congrega formó hermosas amistades cristianas y ganó una familia del corazón grandes pruebas pasó durante estos años tanto personales como laborales de salud y hasta dolorosas pérdidas de seres amados pero dios la guió y la sostiene perseverando su fe y su esperanza marisa emocionada afirma antes abría los ojos cada mañana cuando me despertaba y pensaba cómo quitarme la vida hoy abro los ojos y le digo dios estoy a tu disposición me pongo en tus manos para hacer tu voluntad